Señoras y señores amigos de Televisa, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este juego Jornada número 37 del Campeonato Mexicano Zacatepec contra América Todo de blanco el equipo de Zacatepec atacando de derecha a izquierda El América, los Canarios en su uniforme habitual de izquierda a derecha Con su formación hoy en la puerta celada Trejo Armando Manso Rergis y Vinicio Bravo Toño de la Torre Luna Y Romano Y adelante Cristóbal Ortega, Agustín Manso y Miguel Ángel Gamboa Zacatepec Tienen en la puerta a Rodríguez Nacho Rodríguez Azotelo Blanco, Tapoya y el Bondojo Fernández El avance del Zacatepec Iba a hacer contacto con Castro Finalmente Trejo pone jugada de seguridad atrasando a Celada En medio está el único extranjero de este equipo de Zacatepec, Juan Carlos Veiga Con Aranda y Ramírez Y adelante está Maclovio, Murguía, Castro y el Arapos Morales Avance del América con Gamboa por la izquierda Medio estorbando el árbitro, señor Suárez Su tiro directo Bien la reacción de Rodríguez Levantando con las palmas de la mano la dirección de la pelota por encima del travesaño para provocar el primer tiro de esquina Por la izquierda Tendrá que corregir el América la colocación de la pelota Acá venía Romano para ponerla por el lado derecho El árbitro señor Suárez la pide por el izquierdo y allá va a ser la ejecución del tiro de esquina Cristóbal Ortega será el encargado de mandar la pelota al frente Probablemente con pierna cambiada Para mandarlo cerrado según la colocación de los atacantes Donde está Toño de la Torre Agustín Manso Un poquito más atrás Romano Y más por el otro palo Rergis para entrar en diagonal Brazo de Gamboa La salida que hacía el equipo de Zacatepec Medio anulado Sigue Gamboa y finalmente el despeje al centro Acá en el centro Maclovio Murguía con la pelota haciendo pared con Aranda Después Arapos va por la derecha Con buena velocidad, con buen ritmo, con buen desdoblamiento Y la pelota atrás acelada Despeje de celada Tocado por Tapoya de cabeza para mandarla fuera por la banda Este es un marcador de 0-0 El principio de este partido Cubriendo la jornada número 37 del campeonato mexicano Del centro Maclovio Murguía Un chaparro y cuadrado jugador que hace Lanzamiento sobre Arapos Morales Arrastrando la marca de Trejo hasta aquel sector Arapos intenta cambiar de perfil Lo consigue para su derecha, su centro a buena altura ¡Castro! Alcanza la pelota atrás Salió desviada hacia acá la parte de afuera Saca América Pero ya está arribando el equipo de Zacatepec Con excelentes desdoblamientos Muy buen control de pelota Magnífico dominio Y además con el aviso que la América va a empezar a la persecución individual ¡Rergis! Lanzamiento al hueco Cubre Bondojo Deja mejor que su compañero salga con la pelota Bondojo a la asistencia Aranda con el balón Bondojo va por la derecha Aranda con Bondojo Fernández Todo ese claro Vean que claro tiene para avanzar Llega la marca Romano El servicio a Castro Cambió en el paso para la recepción de la pelota Y esta es de la América En el saque de manos Saludo de Eduardo Trelles A nivel de cancha en esta transmisión de Televisa Bueno pues ya se pudo apreciar la peligrosidad de este equipo Zacatepec Que en este momento es tal vez El segundo equipo mejor conjuntado en el fútbol mexicano Un equipo que se entiende perfectamente bien Me refiero a sus integrantes Y en este último avance en Zacatepec se notó de inmediato Como practica este cuadro cañero El juego de conjunto Pelota de la América en tiro directo Que se ejecuta en corto Cristóbal no puede pasar Buena marca de Fernández Sale Juan Carlos Veiga Da atrás a su portero Nacho Rodríguez Y allá atrás del portero está Atrás de la portería más bien Fernando Schwarz Que le saluda amigos de Televisa Que tal Roberto Muy buenas noches Un partido interesante Y ya que ambos equipos se encuentran clasificados Jugando sin presiones Va de por medio Aquí el título de goleo por equipos Tanto Zacatepec como América Están empatados en el primer lugar Con 67 goles Y es ahí donde radica la importancia De este compromiso Romano sale bien con la pelota Peleándolo dentro de su perfil izquierdo Llega de atrás Aranda sale bien con el balón Muy bueno Está planteándose los primeros movimientos De los dos equipos Los dos abiertos Con dinámica en su media cancha Pelotazo a la derecha Allá al fondo con Ramírez Atrás Arapos Toño de la Torre Ayuda muy bien a su defensiva Y sigue el mismo Ramírez Con Maclovio Maclovio murguía Cediendo a Arapos La pelota se le hizo chiquitita Y sale con el balón Finalmente Romano Gran tramo por recorrer Lo espera al fondo la defensa Tapa al frente A primero Aranda Después Bondojo Fernández Cristóbal Ortega Está atrás Para cubrir Cualquier salida de la pelota Dominada por Zacatepec Cinco minutos Cero cero Trejo Pelota fuera Por la banda Juan Dosal En el saludo para ustedes Amigos de Televisa No es secreto Que este equipo de Zacatepec Sea un excelente conjunto Sus números en la tabla de posiciones Así lo dicen Clasificado desde hace mucho tiempo Para las finales En el liderato del grupo número 4 Y junto con el América Los que más goles han anotado Estos dos equipos Llevan hasta el momento 67 goles Un conjunto Es verdaderamente Este equipo de Zacatepec Bien manejado por Gustavo Cabaña Se despeje el largo Lo vigilaba al fondo Castro Salió a marcarle allá Armando Manso En la típica marcación personal Hubo un foul en esa carga Que castiga Aranda Aranda Ramírez Manejado también allá Por Vinicio Bravo Y estos desdoblamientos Van a ser espectaculares Aquí la velocidad Luego la creatividad Romano La defensa tapando Toño de la Torre Perdón Miguel Ángel Camboa No alcanzó a quedarse con el balón Y sale finalmente El Zacatepec con ella Aranda y Castro Y Armando Manso Pegado a él Buscaba el hueco Estaba bastante lejos El jugador Ramírez Del lado derecho Y Trejo A la salida Que hace el América Con Cristóbal Ortega Le da espacio A la pelota Y en el espacio Entra Bondojo Fernández En su marca Este tipo Típico lateral De la izquierda Del Zacatepec Es uno de los jugadores Que recobran muy bien Toda la distancia perdida Cuando se les dribla Tiene un poder De recuperación Muy bueno Para ir de inmediato A la marca No es un jugador Fácilmente rebasable Castiga Gamboa Con Luna Gamboa Aquí con la pelota Cristóbal La defensa por el centro Con Armando Manso Primero Después Rergis Pelotazo Para Agustín Manso Paul Entrada violenta De este blanco También va a ser El marcador Le entró Con todo A Manso Lo levantó El árbitro Está marcando La falta Ya se recobra Miguel Ángel Gamboa Que estaba atendido Después de La entrada anterior En que le marcaron También tiro directo En su contra Saque de manos Con Luna Desplazado Luna Se queda con la pelota Zacatepec Buscando la claridad En el cambio de fuego La asistencia rápida Y veloz De este Aranda Que va por la parte izquierda Sale al frente Rergis No buscó el desborde El pase era muy comprometido Y Trejo la domina Para salir a América Ahora por Toño de la Torre Adelanta bien Al espacio de la derecha No hay defensa lateral En este momento La defensa se abre Toño de la Torre Manda el centro El portero sale La dejó pasar Y finalmente La pelota va Fuera Por la línea de meta Eduardo Trelles Es una noche importante Esta noche es importante En función de José Antonio Roca Más que nada Y aquí vamos a esta repetición O que el hombre Empieza a ceder un poco En cuanto a su convicción Del fútbol que tiene Ahí finalmente Sacó a Rubén Omar Romano Deja un poco La marca personal Y decide finalmente Optar por el fútbol Fútbol como se entiende En la persona de Rubén Omar Romano Y aquí vamos a ser Y aquí vamos a ser Mezúdo Es una compañía Y aquí vamos a ser En la persona de Rubén Omar Romano